partida, es pareja aunque retrasa ligeramente el 5 Lil Grayson, están muy juntas las 4 yeguas cuando trata de dominar Time for Abbey, el 6 con Taylor Bates pero por dentro avanza Lil Grayson el 5 con Tiago Pereira y están las 2 cabezas a cabeza, ahora rebasa Lil Grayson, más adentro el 3 también Christy Steiger, está allí muy cerca en la pelea por el primer lugar, el 7 está última, home home, pero solo un cuerpo y medio, las 4 yeguas muy agrupadas para el primer parcial está adelante, ahora por dentro la yegua Christy Steiger, por el centro la presión de la yegua Lil Grayson y más abierta quedan Time for Abbey el 6 junto a home home, pero a 2 cuerpos de la punta en 23, el primer cuarto de milla, Christy Steiger por dentro al pescuezo, allí está Lil Grayson a un cuerpo en el tercero, la presión de Time for Abbey, home home, que tratan de que no se le escapen las 2 punteras Christy Steiger por dentro por fuera Lil Grayson, home home muy abierta, y también Time for Abbey 46 dólares, media milla las 4 yeguas con chance de ganar domina Christy Steiger por dentro avanza Time for Abbey, el 6 y home home por la parte exterior pero es Time for Abbey, el 6 la que se ve mejor Time for Abbey desplazando por segunda línea, la número 6 segunda Christy Steiger, el 3 tercera creo que el 7, home home sobre el 5, Lil Grayson Time for Abbey Tengo la una de las 4, may בא� con商主 Música 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 Gracias.